Con esto yo comienzo 8, 8 y media, ya los voy a dejar, vengo comprando, preparo, dejo ahí hecho y me vengo para acá. De ahí al mediodía los voy a ver, la pausa es el mediodía, la 1, 2, de ahí otra vez. Cuando se está bastantito el trabajo, no puedo, como mi mamá vive para el lado de ella, entonces la mando a ella o a mi hermano, que los vaya a ver. Ya compramos una máquina de coser, un compresor, como se utiliza pistolas para grapas, entonces no teníamos, teníamos uno pequeñito que nos daba problemas y ya se compró uno grande. La mamá de él hace coches para bebé, entonces es costurera, pues sabe, entonces ella le enseñó a él lo que es costura y ya cuando se trajo el negocio por acá, le tocó a él enseñarme lo que es costura, guardarte la cosa porque yo no sabía. Es bueno, nos ha servido bastante, nos ha ayudado porque no, él más que todo no sabía, no tenía este trabajo, él aprendió en Guayaquil, le enseñaron gracias a Dios, entonces con esto sí nos hemos sustentado, hemos tenido, nos hemos ido avanzando porque esto era feísimo, entonces poco a poco se fue comprando, sí fue un beneficio y es un beneficio porque también tenemos el este, el anhelo de conseguir un local, pero ya pues Dios quiérannos con el tiempo.